Hola de nuevo mis amigos españoles. Estoy de regreso para contaros un poco más sobre mi super nuevo programa 21 años en el infierno, que la térmica amablemente ha presentado para ustedes. Estas fotos que veis en esta exhibición son solo algunas de las muchas fotos que he tomado a Marilyn Manson durante 21 años de trabajo juntos. Parece mucho tiempo. Es la misma cantidad de años que llevo con mi esposa Lucy. La conocí el mismo año que conocí a Manson. Pero el tiempo pasa volando cuando te diviertes. En un abrir y cerrar de ojos han pasado dos décadas. El año pasado produjimos un gran libro, con más de 350 imágenes y texto de una larga conversación nocturna entre Marilyn Manson y yo, en la que hablamos sobre las imágenes y los recuerdos del tiempo que hemos pasado juntos. Marilyn Manson quería llamar al libro Marilyn Manson por Perú, porque eso es lo que es. Yo quería llamar al libro 21 años en el infierno, porque eso es lo que también fue. No siempre fue malo, pasamos momentos realmente buenos y divertidos, pero a menudo se derramaron sangre, sudor y lágrimas por el camino. Hay fotos tomadas en estudios, en la carretera, de gira y algunas behind the scenes o behind the off scenes, como digo yo. Deliberadamente, las fotos que aparecen aquí están fueran de orden cronológico, igual que mis borrosos recuerdos del tiempo que pasé con Marilyn Manson. Es difícil tomar una mala foto a Marilyn Manson. Solía decir a la gente que solo presino un botón para ganarme la vida. Pero en estos días, cuando la fotografía está tan solicitada y los fotógrafos están tan infravalorados, me gusta decir, no solo presiono un botón, ¿eh? Algunas personas me han preguntado si vamos a hacer otro libro juntos. Aunque he fotografiado a Marilyn Manson varias veces desde que se terminó el libro, dudo que ninguno de los dos esté vivo dentro de 21 años. Estoy encantado de tener esta oportunidad de compartir estas fotos con ustedes y de que puedan verlas en gran escala en las paredes. Espero que disfruten viéndolas tanto como yo disfruté haciéndolas. Aprovechen siempre de los buenos momentos. Cariños, Perú. Ped aquellos que se pierdan, ¿eh? Perú.